Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Bienvenidos. En un segundito voy a iniciar el streaming en Facebook. Listo, creo que ya estamos ready. Perfecto. Esperemos que hoy no haya fallas, como ayer, que hubo un poquito de intermitencia con el Internet. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Un saludo también para la audiencia de Facebook. Me presento, mi nombre es Sebastián Hernández. Soy trader y analista de mercados. En convenio con TICMED estamos dando esta serie de webinars de domingo a jueves, 7.30 pm. Bien, esta tarde, por ahí, muchos estuvieron en el webinar que organizamos con Rankia. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Era, pues, una sesión de cubrimiento en vivo de la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, que como pudieron ver, pues, se mantuvo en punto 25, lo que ya se venía como previendo. Bueno, listo, por acá, un saludo a Alejandro. Buenas tardes, Erlin. Buenas tardes, ¿cómo estás? Desde Perú. Qué bueno. ¿Cómo va? ¿Cómo va Perú? Desde que es ciudad de Perú nos saludas, Erlin. Por acá un saludo para Camilo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, David. Al fin, máster o sensei? ¿Cuál de las dos? Hola, Facundo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenidos sean todos a esta sesión. Hoy tendremos una sesión muy interesante donde vamos a explicar cómo afecta el COVID-19 a los índices. Vamos a hacer una revisión muy general, bueno, perdón, muy particular, de lo que está sucediendo, pues, con el Dow Jones, con el Standard & Poor's, listo. Vamos a ver qué se nos viene los dos. Ah, bueno, David. Ramón, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenidos. Bien, mientras se va uniendo, pues, más gente. Vamos a agarrar acá unos minutos. Hola, Luis, buenas noches. ¿Cómo estás? Vamos a leer, entonces, el aviso legal y de riesgo. ¿Listo? Moyobamba, región de San Martín. Qué bueno. Qué bonito suena eso, Erlin. Yo conozco Lima y estuve también en Callao, pero hace mucho tiempo. Me acuerdo un poquito de la Plaza de Lima, pero hace mucho. Tenía como 13 años. Desde Nariño, Alexander, buenas noches. Un saludo para ti también. Un gran abrazo. Y, bueno, recordemos que operar con contratos por diferencia. CFD y Pórex es muy especulativo y de alto riesgo. No es adecuado para todos los miembros del público en general. Y, muy importante, la información presentada no es una recomendación de inversión. Tampoco es asesoramiento financiero. Simplemente se hace con fines educativos. Un saludo por acá para mi tocayo, Sebas. Y para Holman. ¿Cómo estás? Cristian, también buenas noches. Ya los voy conociendo. Ya me voy acordando de ustedes. Los que van, pues, la audiencia que siempre me ha acompañado. Algunos se van uniendo y se van quedando. Otros que tengo desde que inicié los webinars en TICMIL. Algunos exalumnos míos, como los don David. Jesús, ¿cómo estás? Desde Cusco nos saluda Jesús. En Cusco creo que también estuve. Sí, en Cusco estuve cuando tuve mi viaje a Perú hace ya unos muchos años. Saludo por acá para Elena. Elena, desde Cajicá. ¿Cómo estás, Elena? Y para Yamil. Buenas noches. Audiencia a piel. Así es, Camilo. Tú eres parte de esa audiencia a piel de GoToWebinar. Arturo, listos. Perfecto. Hoy perdiste con Eurodólar. Bueno, el Eurodólar ha estado un poco inquieto. Pero, pues, no importa. Vamos que ya encontraremos una muy buena oportunidad. Bien, entonces, bueno, un saludo por acá también para Carol, que se está uniendo con nosotros. Melissa, ¿cómo estás? Buenas noches. Andrés estaba en compra en Libra Yen. Ahora le pegamos una revisada porque por ahí vi que se disparó, creo. Sí, con después de los tiempos de interés empezó a subir un poquito. Está muy plano aún en diario, pero bueno. Listo. Entonces, ¿qué tenemos para la sesión de hoy? Bueno, primero de todo, les quería hacer como un repaso general de lo que hablamos en el webinar de la una de la tarde en alianza con Rankin. ¿Listo? Quería como ponerlos en contextos. Bueno, una cosa y por acá. Una duda respecto a la S&M 200 en diferentes tiempos con el mismo par indica que está sobrecomprada o sobrevendida. ¿Cómo decido qué temporalidad es más exacta? La temporalidad más exacta es donde vayas a operar. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a efectuar una negociación en una hora en el dólar contra el canadiense, te darás cuenta que una venta sería una mala idea. Una pésima idea, pero ya está demasiado sobrevendido. ¿Listo? Por ejemplo, si podrás hacer la venta en H4, pues hay sobreventa, pero no está tan exagerada. Y recuerda, la fuerza de los marcos mayores. Si el activo se sobrevende en H4, pues pesa más que la sobreventa en H1. Pero pesa más incluso el marco operativo donde vayas a efectuar la negociación. Víctor, un saludo. Dixon, buenas noches para ti también. Airo, ¿cómo estás? Claro que sí. Vamos por esos pips. Así es, sí señor. Listo, entonces un repaso. Pues las hipótesis, estábamos hablando un poco de lo que podía pasar con activos como el dólar contra el canadiense, que son los que más se asemejan al índice del dólar, el DXY. Precisamente estábamos viendo la formación de un hombro cabeza a hombro. Listo. Tenemos acá, entonces, vamos a verlo. La formación de un Head & Shoulders. Recordemos que esto es un patrón de finalización de tendencia alcista y posible continuación bajista. Rompió la línea clavicular que estaba en el nivel de 1,40, 0,80. Listo. Y por debajo de esa zona, pues el activo se veía muy bajista. El problema es que eso es en el marco de cuatro horas. Y les quiero comentar lo que hacen algunos analistas, algunos traders, que únicamente analizan, o sea, entran al mercado analizando específicamente los marcos intradiarios y con base en ellos empiezan a tomar decisiones de inversión. Si ustedes hacen eso, entonces ustedes dicen, no, pues perfecto. Si es un activo absolutamente bajista, tenemos entonces el primer patrón de continuación bajista. Ya rompió. Tiene debilidad. Bueno, por acá digamos que encontraríamos un soporte, pero por debajo de esa zona vamos a vender con todo. Y no estaría mal. Ustedes no estarían equivocados si solamente revisaran este tipo de marco de tiempo. Ahora bien, si revisaran un marco como lo es el diario, miren cómo cambiaría un poco la perspectiva. Si bien el euro sí está muy débil e incluso ese hombro cabeza a hombro se alcanza a ver, no tan perfecto como el de cuatro horas, pero sí se alcanza a ver algo por acá en diario. Hombro cabeza. Ahí faltó el hombro derecho más o menos. Faltaría que lo hiciera, por ejemplo, lo podría hacer. Y por debajo del 1.38.600, pues sería muy corto. Y en mi marco diario pesaría más un hombro de cabeza a hombro que el de cuatro horas. Pero tenemos que enfocarnos, es por lo que nos está mostrando la gráfica. Y el número uno está rebotando en esa posible zona de finalización bajista. Fuerte soporte. Y miren que en el pasado reciente, estamos hablando que eso ocurrió a principios de abril. Y el activo, miren cómo venía una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete velas bajistas y rebota con una fuerte vela de rango amplio que la mayoría no se esperaba. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esta sería la séptima vela si cerrara roja bajista. Y podría entonces tener un fuerte rebote hasta la resistencia. Tenemos que guiarnos porque este nivel de soporte aún no ha sido vulnerado y tal vez le cueste hacerlo por dos razones fundamentales. La primera porque es una zona donde el pasado del activo rebotó fuertemente. Y la segunda por la fuerza de los marcos menores que nos están indicando exceso de oferta. Es decir, sobreventa. Un alejamiento muy constante con respecto a la media móvil de 200. Y esto puede hacer que en cualquier momento el activo corrija de dos formas. La primera y la más probable en términos de chartismo clásico interpretando a John Murphy y a Charles Dow. Una corrección en tiempo o lo que llamamos una formación en B. Lo cual haría que sea la media móvil de 200 la que se acerque al precio. Pero eso tardaría mucho porque esta media móvil tarda 200 velas en empezar a moverse. ¿Listo? Entonces puede que tarde bastante. O la otra opción sería, un momento perdón, que corrija, que es lo que yo estoy interpretando, que corrija en precio. Es decir, que venga y rompa ese nivel de soporte y nuevamente por encima de él empiece a tener una muy buena proyección falsista. ¿Listo? Ahora, ese rebote está condicionado a muchas situaciones. Un momento porque es que quiero actualizar esta plantilla. Voy a actualizarla en el marco de una hora porque quiero revisar este tema bien en particular. plantilla, vamos a ver, entonces quiero ver la zona de rebote exacta, finalización, ok. Hay que esperar, pero con un muy buen patrón de finalización incluso se podría entrar, no en un contratendente, no sería un contratendente. Sería, no sería una alineación en múltiples marcos de tiempo sin finalmente el activo sigue siendo muy alcista. Pero sería una operación con desalineación y sigue aumentando el riesgo, pero no sería un contratendente. Andrés, pero es que esta es una SMA, lo máximo que he visto, pues, pucha, yo creo que he visto por ahí unos 150, 200 pips más o menos. Abraham, esta es una media móvil simple y la diferencia es que esta media móvil te sirve simplemente para evidenciar dónde debería estar el precio del gráfico. En este caso el precio del gráfico debería estar más o menos en esta zona. Ahora, no significa que siempre tenga que estar ahí, simplemente te muestra como la variación de las caídas y subidas donde debería estar aproximadamente. Cuando se aleja mucho hacia un lado u otro, pues, presenta etapas de sobreventa o sobrecompra, dependiendo hacia dónde se aleje. Si se aleja la alza, sobrecompra. Si se aleja la baja, sobreventa. ¿Listo? Muchas gracias acá y a Mil nos aclara que es una SMA. Exactamente, no es una EMA, es una SMA. Listo, entonces, pues, nada, estábamos planteando una posible hipótesis de rebote. Sigo manteniéndola, sin embargo, este no es el momento de entrar. Es muy peligroso entrar a comprar el activo en este momento. Que esté tan sobrevendido no significa que vaya a finalizar esa sobreventa. El activo puede seguir cayendo indefinidamente y probablemente seguir sobrevendiéndose por el tema de que el dólar en estos momentos está débil. En el corto plazo hay debilidad para la divisa dólar americana. Ahora bien, también dijimos en el webinar que había mucha correlación inversa con uno de los activos que más me interesa a mí. No sé si para esta semana o para la próxima, pero que sería el euro dólar. El euro en el marco semanal vimos en el premercado, tanto en la revisión de activos del domingo como en el premercado semanal del lunes, que es un activo muy alcista en el marco semanal, que en el marco diario tiene mucha proyección alcista. Y en H4, si el dólar contra el canadiense está haciendo un hombro-cabeza-hombro, pues este activo está presentando un hombro-cabeza-hombro inverso. ¿Listo? Un hand-shoulders invertido. Y tenemos por acá la línea clavicular. Un segundo, un atraso mejor. ¿Listo? Es una línea de resistencia. ¿Qué podemos esperar? Que cuando esta línea de resistencia se rompa, el activo vuelva a encontrar una excelente microtendencia alcista en corrección de marco semanal, buscando la línea de tendencia general. Entonces, este va a ser uno de mis activos favoritos para el mes de mayo. Esta semana recordemos que mañana finalizamos mes, 30 de abril. Empezaremos el mes de mayo con un festivo, primero de mayo, el día del trabajo. Probablemente tengamos una sesión muy lenta, pero para la próxima semana tal vez sí tengamos un muy buen movimiento. Esperemos que mayo empiece con toda. También recordemos que el 8 de mayo tendremos un fundamental muy importante, las nóminas no agrícolas. La economía de Estados Unidos se está debilitando, se está cayendo fuertemente. Y aún así los índices, que es el tema que vamos a ver ahorita, están muy fuertes. Vamos a tratar de entender el por qué. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta, Luis! Si tuvieras que elegir solo dos pares para operar el resto de tu vida, ¿cuáles? Esas preguntas están interesantes. Si tuviera que elegir dos pares de divisas, yo elegiría euro dólar y dólar canadiense. No es fácil, pero son los activos que yo más opero. Euro dólar y dólar canadiense. Y dólar contra dólar canadiense. O sea, USD y USD serían mis activos de elección. No significa que los otros no me gusten, pero si tuviera que escoger, pues escogería esos dos. Por acá Rafael, buenas noches. Jordan, claro que sí. Buenas noches, saludos. La libra va a hablar. Listo, ya lo revisamos. Bien, vamos a revisar la libra. Ya seguimos entonces acá con lo que estábamos comentando. Pues la libra hoy tuvo una sesión. Miren, es que lo que yo les comentaba es que la gente cree que porque la Reserva Federal, incluso había una especulación de que por primera vez en la historia las tasas iban a salir negativas. Eso no ocurrió bien. Jerome Powell, a través de su comunicado de prensa, explicó pues que la situación en estos momentos está complicada y que la sigue viendo complicada. Listo, la cosa no está muy fácil. Hay demasiados desempleados en Estados Unidos. Ya la cifra alcanzó los 27 millones de subsidios por desempleo. Y pues eso es bastante grave. Como se podrán dar cuenta, pues Nueva York, que es la capital del mundo, que está sufriendo bastante en el tema de contagios, en el tema de muertes. Y pues la Reserva Federal lo que está haciendo es inyectar dinero a la economía por medio de la compra de bonos de tesoro. ¿Listo? Recordemos que estos bonos están respaldados por lo que en el 2008 se creía uno de los respaldos más fuertes de la economía mundial, que son las hipotecas. Entonces, ¿quién no paga su hipoteca? Pues cuando uno pide un préstamo y le dicen, yo le doy ese préstamo sobre hipoteca, pues uno piensa realmente si no va a pagar porque puede perder su vivienda. Sin embargo, hay una teoría económica que dice que cuando esos instrumentos agarran un valor demasiado fuerte porque únicamente se les inyecta capital, que es lo que está sucediendo. La FED compra, 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 porque tienen recursos ilimitados, simplemente pueden imprimir dinero. Claro, eso genera inflación y todo lo demás, pero ellos pueden imprimir el dinero que quieran y simplemente comprar esos bonos. Y llega un punto donde pierden su valor y se vuelven bonos basura. ¿Listo? ¿Por qué basura? Porque hay impagos. La gente no puede respaldar esas hipotecas toda la vida. Eso puede ser una situación de burbuja, porque se conoce como una burbuja, ¿listo? Se infla con únicamente aire, nada más, ¿listo? Porque no hay un respaldo económico detrás. Recordemos que los bonos del tesoro tienen que tener un respaldo. En la Reserva Federal, pues claro, ¿qué pasa? Estamos en un año electivo, ¿listo? En Estados Unidos estamos presenciando, pues, las elecciones entre los dos partidos, demócrata y republicana, ¿listo? Entonces, pues, está la contienda por quién va, si es que se va a reemplazar a Trump, o si se va a reelegir a Trump. Y en esta situación, pues, Trump lo único que quiere es mostrar que aún con todo lo que está pasando en temas de salud, él puede sostener la economía norteamericana a través, no del dólar, porque a Trump incluso le gustaría tener un dólar barato. O sea, a Trump le beneficia que el dólar esté cayendo. Y miren la libra, cómo se está moviendo esa volatilidad en apertura asiática, que no tengo ni idea por qué todos los activos en la asiática están cayendo de esta forma. Bueno, a Trump le interesa bastante esta situación, porque él quiere mostrar que antes de que acabe su mandato, los índices van a estar muy arriba. Entonces, está como un francotirador mirando a Jerome Powell y diciéndole, haga lo que tenga que hacer para que la economía parezca, y por eso pongo en entre comillas, parezca estar bien. Pero ustedes creen que está bien? El PIB cayó menos 4.8%, tuvo esa contracción. Ya vimos las NFP de marzo, ya vimos los subsidios semanales por desempleo, ya tuvimos la encuesta del consumidor. A ver, o sea, el respaldo de la subida de los índices, ¿a qué se debe? Inyección de dinero, el mercado se mueve por oferta y demanda, pero eso no puede ser sostenible en el tiempo. Aclaro esa situación. Que fue precisamente algo similar a lo que pasó en el 2008. Los bancos empezaron a seguir emitiendo bonos, ¿listo? Bonos y bonos y bonos y bonos. La gente se quedó sin qué pagar, pues claro, los cogían. Al momento de pagar dijeron, yo no tengo plata, yo no tengo empleo, yo no tengo nada. Y pues se quedaron con unas casas que hacía el banco, pues nada. Y el gobierno pues entró, incluso hay especulación de que eso estaba planeado y demás. Pero yo me remito a datos confirmados. Por acá nos pregunta Yamil, te consulto. Sebas, ¿qué patrón le indica a uno con el tiempo que es suficientemente consistente para ser rentable? ¿Por cierta cantidad de PIPs? ¿Por porcentaje semanal o semanal? No, los PIPs no. La relación riesgo-beneficio, eso se llama el share ratio, Yamil. Por ejemplo, el patrón que te indica es si tú eres rentable. Si tú tienes 10 operaciones, de las cuales tienes 6 negativas y 4 negativas, tú dirías, no, no soy rentable. Puede que sí lo seas. Si en esas 4 positivas tuviste una relación riesgo-beneficio de 4 veces el riesgo asumido, estarás terminando en positivo. Lo que mide si tú eres un trader rentable es si por cada operación que cierras te ganas al menos el doble o el triple de lo que estás arriesgando. Si la cierras con, por ejemplo, arriesgaste 100 dólares y te ganaste 20 dólares, que es lo que hacen muchos traders. Hay traders que tienen cuentas de 50 mil dólares y, claro, arriesgan 5 mil en una operación y la cierran con mil de ganancia. Y te dicen, me gané mil. Y tú dices, no, guau, yo quiero seguir a este trader porque este tipo se vuelve millonario. Tendría que ser un mago y acertar el 90% de las veces para que eso le salga bien. Y aún así tendría una ganancia muy pequeña. Este mercado se falla y se falla bastante. No está mal fallado. Somos humanos y tenemos una percepción de análisis distinta a la de cualquier persona. Lo que tenemos que hacer es saber en qué momento ese riesgo se disminuye. Uy, Hendrix, pues el australiano. Yo la verdad no sé. Me parece que está demasiado sobrecomprado. Demasiado. Mira esta vela de volatilidad. Esto ya está indicando una posible finalización. El activo ya tiene una sobrecompra exagerada. O sea, sí es un activo muy alcista y en su momento yo lo mencionaré porque sí lo quiero negociar, pero necesito una corrección en marco diario. Hasta que no corrija la verdad, Hendrix, si soy muy sincero, en mi opinión y basado en mi estrategia, yo este activo no lo compraría por nada del mundo. No, el ok, vale. No es que opere dólar contra dólar, Luis. El índice, por eso precisamente es un índice, se mide contra un activo subyacente. Ese índice vale en, o sea, la moneda representativa del índice es en dólares, pero no es dólar contra dólar, ¿vale? Es la, o sea, ¿cómo te lo explico para que tú lo entiendas en términos sencillos? Es la valorización actual del activo representado como un índice derivado de un producto. Creo que me estoy volviendo un poco técnico. A ver, te lo explico en una forma, por ejemplo, si tú mides el índice del euro, tú tienes dos formas de medirlo. Puedes medirlo en euros o puedes medirlo en dólares. ¿Listo? Pero no es que estés comparando moneda contra moneda. Con mucho gusto, Yamil, si no. Ese sería el mejor patrón que yo te podría recomendar. Bien, si el dólar australiano me parece que ya está en una tendencia muy madura. ¿Qué necesito para comprar? Vuelvo y lo menciono. Cuando el activo, y esto no sé cuánto tarda, puede que tarda una semana, puede que tarda un día, bueno, un día no, pero puede que tarda una semana. Venga, corrija, cuando haga ese mínimo mayor, créanme que yo estaría ahí muy pendiente de ir a comprar. Por el momento no. Listo. Entonces, ahora sí nos vamos al tema. Listo, el tema del que vamos a discutir hoy es cómo afecta el coronavirus a los índices americanos. Bien, recordemos entonces que los índices, las medias, están compuestas de empresas. En el Standard & Poor's 500 tenemos 500 empresas, sí, las más líquidas del mundo. Bien, no se distinguen por sectores como, por ejemplo, el Nalda, que únicamente acoge compañías del sector tecnológico, sino que simplemente su ponderación, su cálculo, se hace a través de la liquidez, de la negociación que tenga esa compañía. Este, pues, es el índice bursátil más importante del mundo. ¿Listo? Está de la Poor's 500. Y lo que nos muestra la gráfica en estos momentos, recordemos el primer principio del análisis técnico que mucha gente olvida, y es los precios de descuento a todo. Entonces, asumimos que todo factor político, psicológico, cualquier tipo de factor que pueda afectar el mercado, se ve reflejado en el gráfico. ¿Listo? En la temporalidad mensual, semanal, diaria, H4, H1, en un minuto, si se quiere ver. La economía estadounidense, y me lo han preguntado mucho, va muy mal. ¿Sí? El empleo está pésimo, el sentimiento de mercado por parte de los consumidores está muy mal, el PIB, contracción, ¿listo? Podríamos entrar con un otro trimestre de contracción, recesión, e incluso, si superamos la barrera del pronóstico, que es el 10%, depresión. Y aún así, la economía sigue a plote. Simple y sencillo, una ley económica que nadie debería olvidar. Oferta y demás. Y Jerome Powell, encabeza la Reserva Federal de Estados Unidos, le inyecta dinero a los bonos del Tesoro, pues hace entonces que las empresas puedan acceder a todo tipo de préstamo. ¿Listo? Las empresas siguen funcionando con normalidad, y por ende, nosotros vemos estas subidas, aún cuando la economía, pues, está mal, está muy mal. Esto pasó en el 2008. Ustedes no crean que en el 2008 fue simplemente, ah, ok, nos enteramos que los bonos hipotecarios son inflados. Y ya se cayó el mercado. Duró casi un año para que se cayera. Por eso les digo, cuando uno entra en recesión, no es que los activos empiecen a caer inmediatamente, los activos tardan en caer. ¿Listo? Porque claramente hay un organismo gubernamental detrás, inyectando dinero como loco, que en este caso, pues, sería la Reserva Federal. Sebas, ¿podrías explicar qué son los índices en breves palabras? Claro que sí. Son el conjunto de las 500 empresas que cotizan acá en el US 500, en el Standard & Poor's. Sacas un promedio de esas 500 empresas. Entonces, supongamos que 459 de las 500 tuvieron un rendimiento positivo. Eso inclina a que la gráfica se vaya al alza, porque el promedio de empresas, medidas por ese índice, terminó positivo. Finalmente, son 500 empresas en una gráfica. Andrés, sí, sí, podría ser. Con una ruptura de la línea de tendencia de H4, me parece que podría ser interesante. Ahora bien, ¿cómo afecta el coronavirus a estos índices? Pues, bueno, el coronavirus es el causante de que hoy en día muera gente, de que hoy en día haya gente confinada en su casa y esté perdiendo, pues, el empleo. ¿Listo? De que haya cierre de empresas. Y eso no es tan lejano. Esto no es tan lejano. La verdad que ustedes se pueden ir a la economía regional, la economía incluso local, y ver que muchas empresas lastimosamente están cerrando. Yo les pregunto, ¿de qué sirve un bar hoy en día? O una discoteca. ¿Cuánto tiempo va a tardar para que uno pueda volver a decir, voy a ir a una discoteca? Bien, porque listo, yo les digo una cosa. Ustedes en un restaurante, pues, pueden tener cierta distancia con las demás personas, pero en una discoteca, no. El coronavirus ha afectado bastante, la verdad, más de lo que se pensaba al mundo entero. Y apenas llevamos, bueno, supuestamente, según la información, nació el 31 de diciembre de 2019 en un mercado de Wuhan. Estamos en, bueno, finalizando abril, empezando mayo, y ya estamos empezando a ver los estragos. Lo que falta es aún peor. Se dice que mayo va a ser uno de los meses más duros en cuanto a contagios, en cuanto a despidos de personal y demás. Y, pues, esto va a afectar directamente a la economía. Y vuelvo y repito una frase muy interesante. En inglés es, when a giant sneezes, the rest of the world gets glued. O cuando un gigante de la economía estornuda, al resto del mundo le da gripa. Estados Unidos ya tiene gripa. El problema es que la están tratando de sostener con bases que no son sólidas a través de tiempo. ¿Listo? Por más de que esto siga subiendo, esto incluso puede seguir subiendo si le siguen inyectando dinero. Si Jerome quiere y Trump quiere, le siguen inyectando y le siguen inyectando. Pero recordemos un principio básico económico. Cada impresión de dinero que, cuando el Banco Central imprime dinero, que es el dueño del papel, imprime el dinero, imprime el dinero, imprime el dinero, y eso genera una inflación. Es decir, el costo de la vida se vuelve más caro. Si yo imprimo 55 millones de dólares, hoy en día y digo, ah, pues los voy a gastar para recuperar los índices, pues mañana el pasaje del metro no va a costar un dólar, sino probablemente 10 dólares. Entonces, pues, ¿qué es precisamente una situación de lo que ocurre en Venezuela? En Venezuela el salario mínimo es supremamente alto. No sé, supongamos mil dólares. Obviamente no es mil dólares, pero para poner como una referencia. El Bolívar está completamente devaluado. Pero una bolsa de arroz vale 800 dólares. Entonces, ¿para qué me sirven esos mil dólares? Si tú hubieses ganado 180 mil dólares, todos los días desde que nació Jesús hasta ahora, aún no serías más rico que Jeff Bezos. ¡Guau! Muy buena información, Luis. No lo había visto desde esa perspectiva, desde que nació Jesús, o sea, hace 2020 años. Pues según lo que se conoce, ¿no? De la información que tenemos histórica. 2020 años ganándome 180 mil dólares todos los días. y no sería más rico que Jeff Bezos. ¡Guau! Interesante. Bueno, pues lo que nos espera para los índices, la verdad, es nuevamente me sigo manteniendo en que en este primer semestre del año, nosotros encontraremos que los índices van a seguir al alza. Sin embargo, yo creería que el segundo semestre, tenemos, tenemos que empezar a ver nuevas caídas. Y no solamente correcciones, necesitamos ver caídas en los índices. Los ciclos de mercado son una ley económica que nos dicen que en cualquier momento necesitamos empezar a ver etapas de lateralidad y etapas de caída. No las estamos viendo, pues necesitamos empezar a verlos. Si esto pasa con los americanos, pues lo mismo podríamos esperar con los europeos debido a la fuerte correlación que tienen. ¿Listo? La correlación es muy fuerte. Entonces, miren esto, esta particularidad del DAX 30. El DAX 30 rompió la línea de tendencia a la baja. Por acá nos dice Carlos que son dos dólares mensuales el sueldo mínimo en Venezuela. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Eso es terrible. Rompió la línea de tendencia, está acercándose nuevamente a ella. Recordemos que este es un patrón técnico de lo que llamamos un throwback, bueno, perdón, un pullback. El pullback sería entonces que al tocar la línea de tendencia la va a tomar con una resistencia y podría entonces retroceder nuevamente. Esto nos está marcando el DAX 30 que por el momento es un activo absolutamente potente que desarrolle esta formación en P. la rompió con toda. Incluso acá ya me toca empezar a buscar nuevas zonas de resistencia porque esto ya se me está quedando corto el gráfico. Esto con las que tenía. Por acá estoy trazando unas dos nuevas para tener información de precios rápida. Pero, pues, esto, esto se está inflando con nada. Señores, esto no se está inflando con un respaldo. Recordemos que gran parte de la economía depende del empleo. Y si 27 millones de personas han perdido su empleo, pues, eso está grave. Por acá nos pregunta Luis, ¿considera que a medida se van reincorporando los diferentes sectores productivos en esa medida se saldrá más rápido de la crisis? Bueno, Luis, ¿qué pasa? Claro que sí. En la recuperación de los sectores finalmente son los que van a acabar pues con la crisis. Vámonos, remitámonos a la historia. La última pandemia que vivió el mundo, la tierra como la conocemos, fue la gripe española. ¿Listo? Fue la gripe española donde que en 1920 en plena Primera Guerra Mundial soldados americanos la empezaron a transportar. Incluso esa gripa no nació en España. Es una gripa que nació en Estados Unidos. Se creía que era una gripa normal que simplemente daba dolor de cabeza mató a 50 millones de personas. ¿Bien? 50 millones de personas murieron en 1920 a causa de la gripe española. 14 meses después de que bueno, primero el mercado se fue a la nada, se fue al piso, pero 14 meses después inició una tendencia alcista para los índices americanos que duró casi casi no. Duró ha durado un siglo. ¿Listo? Claro, con recesiones como la que vimos en 2008, con depresiones y demás no estamos diciendo que no, pero duró bastante. este coronavirus es una pandemia. Van infectados en el mundo 3 millones de personas. Todavía no nos estamos comparando para nada aún con lo que pasó con la gripe española hace un siglo, pero podría ser que en cualquier momento de la historia nuevamente entremos en esa etapa de recesión fuerte que tendrá que ocurrir. Esto tendrá que ocurrir, pero la recuperación en el 2021 va a ser muy fuerte. Es el momento entonces de uno estar pensando, por ejemplo, si yo quiero invertir en el tema de acciones, si me gusta el tema de acciones, tendría una oportunidad para el mediano y el largo plazo. ¿Listo? Por acá nos dice Sebas, que difícil esta semana. Sí está difícil, la verdad que sí. Hay mucho. Buenas noches, profe, que pena la llegada tarde, tranquilo, Jorge, no te preocupes. Entonces, eh, así es Andrés, completamente. La correlación de los índices es que si los índices suben, el dólar cae y si los índices caen, pues el dólar sube. ¿Qué método nuevo aprendiste gracias a la pandemia? Pues Luis, la verdad, eh, aprendí a cerrar las posiciones más rápido. Yo soy un trader que deja las posiciones abiertas mucho tiempo, mucho tiempo. A mí me gustaba dejarlas días, tres, cuatro días. Aprendí a cerrarlas en el mismo día. Ahora sí me, ahora sí soy un trader intradía. Un trader que abre una operación a las siete de la mañana, pero a las, yo las abro generalmente a las once de la noche y a las seis de la mañana las está cerrando porque el mercado se va a dar la vuelta completamente. Bien, eso aprendí yo. Miren lo que, miren, miren el efecto tan tardío. Yo escribí un artículo que decía que el dólar podía estar rebotado. con todo este tema de, es que yo le, miren, y es que le quería entrar a este dólar lleno acá en esta formación, pero creo que ya se me hizo tarde. Miren, ya estaría, bueno, no sé. Francisco me dice que me gusta tu tranquilidad. Gracias Francisco y precisamente acá ya estaba desesperado por no haber entrado en lleno. el dólar lleno me parece, mira, yo aquí la estaba planteando sino que es que pues no quería que se mantuviera estable, estable es lateral hasta las 11, 12 de la noche que es mi momento operativo donde la planteo pero yo creo que esto ya se va a ir. El problema es que si uno entrara ya miren que, no, sería demasiado, demasiado espacio. Mejor esperar un patrón en 15 minutos. Yo creo que va a empezar a rebotar por la sobreventa que tiene el activo sobre todo, venga, miramos el canadiense. Bueno, a diferencia, el canadiense en cambio está, el rebote está muy, muy pequeño. Me gusta más el yen porque tiene más, es que el yen cayó menos en la noticia. Ayer dijimos, por ejemplo, que el canadiense si hacía un mínimo más alto, podía ser alcista o si hacía un mínimo más bajo, nada hay que hacer y su mínimo más bajo, nada hay que hacer. Pero el yen, en cambio, miren que en la noticia el mínimo fue más alto, este mínimo fue más alto que el anterior y por eso me gustaba. Esta tarde yo estaba esperando y dije, ay, ojalá se mantenga, pero es que en asiática los movimientos están empezando a moverse duro, ¿no? Por acá nos dice Francisco solo entra y cierra los ojos. En el rebote le entramos de una. Sí, es verdad, hay que esperar de pronto un rebote, más bien, yo mejor me espero, ¿listo? Psicología del trading. A esta hora no me gusta negociar y no voy a negociar. Pero creo que sí podría rebotar, ese fuerte ese nob de diario ya tiene que finalizar. Cuando hay cambio de tendencia, continuación, H4, siempre los marcos mayores, Luis, H4. ¿Cómo veo el australiano neozelandés? Ya lo revisamos, un segundito, porque no lo tengo por acá, dentro de los activos. Entonces vamos a mirar el AUT neozelandés. Pongo la plantilla, vamos a ver también qué hay para esta semana, a ver de pronto si hay algo más para operar, se ve super alcista, pero la sobrecompra excesiva en H4. Apenas yo veo este tipo de sobrecompras, el alejamiento con la SMA, ya digo, no me gusta. Este activo en cualquier momento, la verticalidad está excesiva. En cualquier momento puede entrar en una etapa de corrección. ¿Listo? Miren acá cómo esta vela martillo anticipó también esa finalización de la tendencia. Vela indecisión en el semanal y una, dos, tres, cuatro, cinco semanas al cista del australiano neozelandés. A mí me gustaba el euro, perdón, si ha sido un mínimo mayor. Uno podría interpretar esto como un mínimo mayor, el único problema es que esa vela de rango amplio no me terminé de convencer. No, yo creo que para euro, sin embargo, no creo que sea esta semana, si este hombro cabeza, hombro rompe la línea de cuello o la línea clavicular, como le quieran llamar, sencillamente esa resistencia, podríamos entonces esperar que por encima de esa zona del 1.08.700, más o menos 1.08.800, el activo podría ser muy alcista, pero me gustaría que se mantenga así hasta la próxima semana. ¿Por qué? Porque mañana tenemos Banco Central Europeo a las 6.45 de la mañana, recordemos de ello, tenemos decisión de tipos de interés, de pronto, pues ya se sabe que eso se va a mantener en cero, eso no va ni a subir, ni va a entrar en negativo del Banco Central Europeo a llevar rato teniendo eso así y eso no va a cambiar, ¿vale? Christine Legard lo va a mantener así. Bien, entonces, me gustaría esa hipótesis alcista, si rompe, créanme que yo voy a estar buscando una operación alcista en el euro. La libra, en lo personal, me sigue, no me gusta porque está muy lateral en H4 y cuando un activo está lateral en H4, pues las fluctuaciones en H1 y generalmente terminan por tocar el stop loss, se busca y compra o se busca y venda. ¿Listo? Entonces no me gusta. El australiano para compras por nada del mundo, por el momento, claro que llegarás a un punto donde yo les diga este activo me encanta, pero todavía no es, ya tenemos un rally en el marco diario, el que entre ahorita se arriesga a ser el último en el tránsito, listo, a perseguir el precio. ¿Qué otra estrategia aparte de la fractal has usado que te haya funcionado? Pues alguna vez operé con fundamentales y me sirvió como un mes, me iba muy bien, pero después, no es que me haya dejado de servir, sino que es que la verdad Andrés, yo no soy un trader, yo no, ese riesgo que uno asumía era muy fuerte cuando a ti, por ejemplo, yo arriesgaba por operación mil dólares y cuando se me saltó el stop una vez y me quedó la pérdida en menos tres mil, yo dije, cuando me coge un desliz de precios de cinco mil y me saca, pues mejor dicho, llorando, tampoco, entonces, pero sí me sirvió, me sirvió, claro que ya, creo que sirva en un escenario de pandemia, ustedes se dan cuenta que las noticias no mueven nada. El euro dólar rompe en Londres, ya me lo dijeron, bueno, esperemos que así sea, porque recordemos que ya nos queda la sesión de mañana, mañana, ya el viernes probablemente no haya movimiento, por más de que en Estados Unidos no es festivo, la sesión europea que es la sesión bonita, la sesión que nos está dando, pues, no está haciendo nada. Por acá nos dice Arturo, mi punto de vista, claro que si yo hago scalping, tomo como tendencia principalmente temporalidad diaria y busco pequeñas correcciones en este marco para después adentrarme en marcos de tiempo más pequeños. Sí, está bien, está bien, no importa, si eso es scalping, está súper bien, lo único es que cuando entras en marco de 15 minutos, tu marco de tiempo más relevante tiene que ser una hora, ¿listo? Una hora es el marco al que tú le tienes que prestar mucha atención. Una hora y cuatro horas, enfócate en esos marcos de tiempo, si tienes una micro, lo que yo llamo una microtendencia en H4, pues sería esa tu tendencia general, ¿listo? Tu tendencia general parte de los marcos menores, en mi caso, como yo opero una hora, mi tendencia me la marca el semanal y el diario, entonces contigo te toca bajarse un poco más para identificar esa tendencia y para que tratar de que el movimiento se acompañe de manera pues específica según tus planteamientos en esa temporalidad. ¿Listo? Bueno, estábamos entonces neozelandés, el neozelandés pues al igual está, miren, esta sobrecompra y la verticalidad está muy fuerte, la verdad, tampoco me gusta el activo para negociarlo en estos momentos después de que corrija, señores, yo les estaré diciendo vamos a entrar a comprar este activo, bueno, simples hipótesis, ¿no? No lo tomemos como un consejo de inversión, pero seguramente si este activo llegase a rebotar a mostrarme un rebote, podría también comprarse el dólar contra el canadiense pero hasta el momento está muy débil, por ejemplo, el yen había mostrado una zona acá, pero pues nada, vamos a ver si de pronto hace otro rebote, quiero verlo en 15 minutos, incluso podría ser que en 15 minutos de un patrón y esperar el rebote, el posible rebote después de ese lado que miren la zona de soporte que está visitando, me gusta la zona de soporte que está visitando, es lo que más me llama la atención, en el pasado un rebote fuerte, una y esta podría ser entonces la segunda vez, esto incluso es un doble piso, esto donde el activo en el pasado rebotó fuertemente, miren un rally, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, velas asistas, podríamos entonces encontrar lo mismo, en ese rebote, ahora si ya rompe ese soporte, que sería ese soporte que viene desde el marco semanal, quiero verlo bien en detalle en el marco semanal, pues que es potente ese soporte, miren esto, uno, dos, tres, y este podría ser el cuarto punto, y acá cuando rompió se fue, es bien potente, pero bueno, podría romper incluso visitar este otro, o sea, por debajo de esos 108, 900, el activo ya se cancela cualquier hipótesis asista, pero si se logra mantener y diera un patrón, creo que podría ser asista el dólar contra el, ¿listo? Me gustaría, el franco fue el que menos se vio afectado, el dólar contra el franco suizo, incluso miren cómo ha mantenido su tendencia, acá ya me toca reacomodarle la línea, porque se ha mantenido en una tendencia, misteriosamente, el dólar está sufriendo bastante, y el franco sigue al alza, pues el dólar contra el franco, sigue al alza, me parece que este activo, lo que pasa es que está muy sucio en el segundo, pero de pronto si encontrara un enrangamiento acá de AP, podríamos buscarle algo, sino que es que este activo ya está muy sucio, el oro, dijimos entonces en el transcurso de la semana, ayer yo les dije que podía ser alcista por acá en una AP, sin embargo, pues tenía mucha sobrecompra, nunca se desarrolló, subió un poco, pero es que la sobrecompra en H4 es la que me preocupa, bien, el activo puede entrar entonces en fases de lateralidad y dejarnos colgados, así es Carlos, así es, exactamente, muy bien, la cogiste bien, así es, si haces en dos minutos esa sería la forma, plata, completamente lento, listo lo que hemos dicho, si escojo un metal, entre oro y plata, oro, nada que hacer, pero el petróleo está cerrado, índices no los tocaría, la verdad, no los tocaría en estos momentos, son activos que van a dar oportunidades, pero hay que esperarlos, hay que estar como un franco tirador, el canadiense contra el yen es uno que ya me empezó a interesar un poquito, porque ya empezó a rebotar, sin embargo, recordemos que ese 77, 030 es el nivel que estamos esperando que rompa, aún no lo rompe, necesitamos entonces que lo rompa, listo, cuando lo rompa, con mucho gusto estaremos muy pendientes, muy pendientes de lo que haga para buscar una operación de compra en el canadiense contra el yen. No veo más, la verdad, no, no sé, sería euro dólar rompiendo, pero esto lo veo para la próxima semana, sería de pronto el yen, si hace un patrón, pero es que tendría que ser, es que en H4 sigue siendo una formación en B, sigue siendo un máximo menor, entonces tendría que ser un patrón ya demasiado, pero demasiado confiable para confiarle a ese rebote, ¿listo? Sí, es difícil, Cristian, es difícil, pero tiene que caer, tiene, en una recesión las empresas, bien, el sector industrial es el más afectado, obviamente el consumidor, todo, el financiero, pero tendría que caer, tendría, ¿no? muy Francisco, no, pues la verdad, si no te voy a decir mentira, si me dio duro, por más de que no, yo en ese tiempo, pues tenía una cuenta que me permitía arriesgar mil dólares, pero, pero igual fue duro, porque es que cuando tú haces el, 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 como la conversión a pesos, pues en ese momento eran tres millones de pesos, y pues tres millones de pesos es, es el dinero, el Bitcoin, pues Diego, yo casi, yo la verdad no opero Bitcoin, si, no, no soy operador de Bitcoin, poco también, me, me interesan los artículos en referencia al Bitcoin, pero por ahí, creo que está subiendo, ¿no? los que saben de Bitcoin, David, en Franco, se ve al cista, se ve al cista el Franco, por acá me han pedido uno, neocenandés, creo que era, australiano Franco, vale, ya miramos el australiano Franco, eh, a ver, pero si, pero si, no, la verdad, yo creo que esta semana ya está, está complicada la cosa, yo no operaría más, se dio la operación del EURUS a 3 a 1, lástima el stop loss en yen, que hubiera, si hubiera dejado un 3 a 1 en la semana, en la semana tan quieta, pues serviría, eh, australiano Franco, rebotando al cista en diario, esa P tan bonita de diario, súper sobrecomprado ya en H4, podría empezar ya a retroceder, mirar esa mesa sobrecomprada, wow, súper, pero no, es que ya es una, mira esa tendencia, tan madura, vamos a ver esto una cosa, a ver, que podemos hacer acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 días al alza, pero es que no he encontrado resistencia, por acá, por acá, para marcar los niveles del posible retroceso, a ver, a ver, a ver, a ver, miramos una cosa acá en 15 minutos, por ejemplo, en 15 minutos, pues esto es un contra tendencia, y pena, es que este es el spread, también no me gusta, pero este máximo menor, habría sido una posibilidad, yo lo veo que tiene que retroceder, pero compras no buscaría más, la verdad no, el que no haya golpeado la pared, por perder dinero en Forex, no ha vivido nada, ah, pues si, eso dice en Francisco, por ahí, pues Facebook sacó su criptomoneda libre, pero, pues, lo que pasa es que, si eso pasa, los bancos van a buscar la forma, de que sean ellos los reguladores, los bancos no se van a dejar de vencer, así de fácil, entonces, si son los reguladores, pues ya, pierde el sentido de la criptomoneda, porque igual tendríamos que recurrir a esos entes financieros, para obtenerla, ¿no? Sí, pues señores, la verdad que, yo, Julio nos dice que él quemó cuatro cuentas, no te preocupes Julio, eso es completamente normal, lo importante es que, aprendas de cada vez que quemas una cuenta, aprendas de cada vez que, quemas una cuenta cero, y digas, aprendí esta lección, aprendí algo nuevo, en ese proceso es rentable, porque créanme que se puede señores, se puede, el problema es que en estos momentos, esta semana está complicada, muy complicada, yo estoy, no, sería el YEM, el único, tal vez, pero no, no creo, la verdad no creo que se vaya, creo que esta semana ya, lo mejor es, dejarse, pues, alejarse un poco de los gráficos, no sé, invertir tiempo en otro tipo de actividades, el viernes es festivo en Europa, yo el viernes ni siquiera voy a abrir las pantallas, y eso mañana tenemos la sesión de preguntas y respuestas, después de la sesión, no haré absolutamente nada más, pues, con respecto a Forex, ¿no? Y ya la otra semana, créanme que vamos a empezar súper recargados, hay muchas oportunidades, si el australiano empieza a corregir en la sesión de mañana y el viernes, sería una excelente oportunidad, para que la próxima semana le busquemos operaciones alcistas, pero yo la verdad veo un mercado difícil, ¿sí? No veo configuraciones interesantes que me, que yo diga me gustan, a excepción tal vez del gem, vuelvo y repito, pero bueno, acá en Facebook están, quedan todos los diferidos, y en YouTube puedes poner estrategias y técnicas de trading, ¿listo? Eso es, Francisco leer y estudiar y unas cervezas, muy bien, me gusta ese, me gusta esa idea, me gusta ese plan. ¿Para qué nos dice Rafael? Por lo menos llevar la cuenta de las que has quemado. Sí, hay que llevarlas, hay que, hay que llevarlas. Dos cuentas, no te preocupes, eso no importa, eso, pues, digamos que la fortuna mía, para no haber quemado cuentas, es que yo, pues, inicié con un capital grande, ¿no? Entonces no era como tan sencillo decir, ah, es que si pierdo, pues es mi plan. Y ya. No, era plata prestada, entonces no era como, ah, y si pierdo, pues pierdo y ya. Bien, gracias Arturo, súper bien, lo que pasa es que pensé que la audiencia eran traders, y después me di cuenta que no eran todos traders, entonces quedaron como, ¿qué es lo que está hablando este tipo? porque yo de una empecé, sí, las líneas de tendencia, los pivots y todo, es como, wow, ¿qué es eso? Pero pues no me avisaron, me hubieran dicho, es una audiencia que no es trader, pues yo hago un webinar más sencillo, pero pues si me dicen, yo cubrimiento de noticias, suponía que era una audiencia de traders, como ustedes, que ustedes entienden lo que hablo, porque, pues si no, ¿para qué vengo acá a hablar cosas que, por ejemplo, yo, si vieron un veterinario de una clase de estas, me dicen, venga viejo, ¿qué es lo que está hablando? o sea, no entiendo nada, eso es, muy bien, librazo, ¿no? Sebas, un librazo, Hendrix, porque la verdad es un activo muy poco líquido, entonces, pues como casi nadie lo negocia, por eso Tickmin no lo incluye, tendría que cobrar un spread demasiado alto, demasiado alto, sí, la verdad faltaron ustedes, porque yo he preguntas, y dije, no, ahorita me van a bombardear de preguntas, y creo que estuvo, estuvo súper interesante, porque le dimos una perspectiva, muy analítica, pues el tema de las, de la, de la Reserva Federal, ¿no? Sí, así es, Andrés, claro que sí, llevo ese diario, es muy importante llevarlo, se los recomiendo mucho, yo también tengo, pues la, mañana les voy a mostrar, en la sesión de preguntas y respuestas, ya pude auditar mi cuenta, esta que les mostré, entonces les voy a mostrar, si ustedes quieren seguir, las operaciones que hago, los pares que opero, no lo hago ahorita, porque me falta hacer una cosita, mañana se las pongo ya, bien listo, un libro para entender, la tendencia de las velas, análisis técnico, de John Murphy, y Uri, creo que sí, ese está grabado, pero necesito poder irse a Ranky, yo se lo pido mañana, a ver dónde estará, porque no sé, si lo subieron a YouTube, o si lo subieron a la página de Ranky, pues, EBER es el índice, que mide precisamente, la fluctuación, el movimiento diario, del activo listo, con ese índice, tú puedes interpretar, cuáles activos, son más volátiles, que otros, por ejemplo, si tú comparas un activo, como el australiano dólar, contra el dólar franco, te vas a dar cuenta, que el australiano, es mucho más volátil, entonces, dependiendo de tu nivel de riesgo, escoges cuál, en cuál inviertes, si te gusta la volatilidad, y te gusta el riesgo, pues entras en australiano, si más bien te gusta, los activos que no se muevan tanto, y operaciones a más mediano plazo, días o semanas, pues entras en uno, con menor volatilidad, listo, entonces, pues señores, lastimosamente, hoy no veo mucho, por ahí el yen, sin embargo, tengan cuidado, yo en lo personal, no sé, voy a esperar a lo mismo, a las 11 de la noche, ustedes ya saben, cuál es mi, es mi, mi paso a paso, esperar más o menos, a esta sesión, para programar, si veo algo interesante, lo programo, mañana les mostraré, si salió positivo o negativo, bien, y si no, pues no programo nada, tampoco voy a, tampoco voy a buscar, donde no hay nada que hacer, yo sé que ya mayo, va a ser mucho más interesante, sale en May, and go away, dice investing, vende en mayo y vete, entonces, vamos a ver, qué, qué podemos encontrar, en los diferentes activos financieros, pues David, la verdad, me encantaría hacerla, el problema es que esas sesiones, las tiene mi compañero Carlos, pero pues igual, él es un trader, increíble, te recomiendo que lo sigas, él hace toda la apertura americana, entonces, porque yo, pues, yo soy de las sesiones asiáticas, y me encantaría, me encantaría hacerla con ustedes, pero pues ya está él haciéndola, y no puedo interrumpir sus horarios, con mucho gusto Luis, Libra neozelandés, ya lo revisamos, a ver, Libra contra el neozelandés, Libra neozelandés, ¿dónde está el Libra neozelandés? Por acá está, a ver, un contratendencia fuerte, con esa cola de piso de H4, ya Sebas la está cogiendo, ¿no? Me gusta, me gusta Sebas, me gusta, sería algo así, mira, para que tengas en cuenta, cómo sería el stop, el nivel de entrada, algo así, o incluso, podrías entrar a mercado, ¿listo? Ven, miramos las resistencias y demás, para que quites un momento, ¿esto qué es? Libra neozelandés, a ver, a ver, si está en zona de soporte, la sobreventa H1 es excesiva, y quiero marcarle, si le entrar a uno a mercado, hay que tener el spread en cuenta, bueno, más o menos como el 3.5 a 1, está la resistencia más fuerte, finalmente esta de acá, puede vulnerarse fácilmente, pero sí, puede ser, me gusta, uy, un momento que por acá, me llenaron de comentarios, sí, después de estas clases, ¿seguirás revisando el mercado? Claro que sí, Jesús, por supuesto, creo que el mayo de este año, va a ser julio, nos dice Luis, tanto como Carlos y Sebas, son las hostias, mis respetos, los dos son las más, gracias por ese comentario, Artur, y es con muchísimo gusto, sí, me gusta, me gusta Sebas, la verdad me gusta, el problema a mí, es que esos activos con tantos, pero no me gusta operarlo, pero esa cola de piso, la identificaste muy bien, y esa cola de piso, parte de H4, me gusta mucho, de parte de 4 horas, y si podía tener, un fuerte rebote en esa, es que, no tuviera tanto spread, te acompañaría en la operación, pero es que tiene mucho spread, de pronto si disminuye en la sesión, igual pues, no mirar, el neoliberal neocelandés, debería estar ya moviéndose, hasta la, hasta la europea, si se mantiene, y baja un poco el spread, porque es que este activo, no lo conozco mucho, lo operaría contigo, y mañana te muestro, a ver, dependiendo si esto, pero yo voy a esperar un poquito, sin embargo, voy a guardar este par, voy a guardar este par, listo, porque me interesa, vale, me interesa, uno, dos, tres, cuatro, lo voy a guardar dentro de los pares menores, plantilla, uno, dos, tres, tres, y cuatro, a ver, mensual, después de que acabe el webinar, le trazo bien los soportes, y me pongo a mirarlo bien, 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 pero si puede ser una oportunidad, muy bien identificar ese, ese activo, se va, te felicito, diario, aunque el diario, creo que ya lo tenía, sí, sí, no, no lo tenía, diario, bueno, sí, yo lo tenía, acá está, diario, segundo, lo pongo por acá, voy a cuadrar, organizar todo esto, para guardarlo en mi perfil, porque es un activo que ya me empezó a interesar, esto sería, H4, y esto sería, H1, entonces, vamos a ponerlo bien por acá, y una vez los que me preguntan que cómo pongo las pantallas y demás, pues acá les estoy resumiendo, listo, acá, un poquito más abajo, esto es más o menos como el tipo de organización que me gusta, ya será trazable, pues los soportes y las resistencias, listo, y ya los de diario, pero faltan los de, faltan los de mensual y semanal, me gusta, ahora me gusta dejarlos así, estos tres con este acercamiento y estos dos, bien, entonces, el dólar yen me parece que puede rebotar a venta, el spread, clic derecho en la gráfica, propiedades, común, mostrar línea ASC, y es esta línea rojita que aparece acá encima de la línea de precio, listo, esto es el spread, es la comisión que cobra el broker por operar el activo, los pares menores ocurren porque no son tan líquidos como los pares que van con la hora americana, un segundo voy a trazar de una vez los soportes acá, y resistencias, propias del activo, listo, por acá, por acá, guardamos la plantilla para que me carguen en la otra gráfica, yo la tengo como plantilla Sebastián, la ponemos acá, plantilla Sebastián, listo, ya para tener identificadas las zonas, le añado las que considere pertinentes, una por acá, y listo, ya tenemos una mejor interpretación, listo, bueno, señores, se nos pasó el tiempo por acá, una hora, bueno, nos vemos entonces mañana, perfecto, muchas gracias a todos por haberme acompañado, los quiero muchísimo, un abrazo para todos, feliz noche, mañana, 7.30 pm, sesión de preguntas y respuestas, listo, todas las preguntas que quieran, y demás, los espero para que, para que, tengamos una sesión muy productiva, listo, un gran abrazo para todos, fíjense mucho, adiós.